Música Ok, estoy a punto de llegar al video número 60, este es, si no mal recuerdo, el 58 Así que vamos a jugar los 3 duelos contra Batteryman, si, su full charge deck Y como sucedió con el deck de viento, los primeros duelos no fueron la gran cosa, pero se estuvieron mejorando Así que, um, aquí los duelos no han estado saliendo tan mal tampoco El deck de Batteryman no es muy ofensivo que digamos, así que, con un par de, de monstruos bien colocados, no deberían haber demasiados problemas Tiene el Trojan Horse Y, la perspectiva es que realmente no me da muchos problemas Pero si tiene el Trojan Horse, um, tal vez también tenga, um Bueno, si es un deck de máquina, si tiene el deck, uh, Trojan Horse, tal vez tenga El Rey Máquina es, no, el Rey Máquina no es No, no es tierra, es dark Claro, el, reimagina perfecto, mind you Así que tal vez tenga la, golem Fortaleza golem Maybe Oh boy, Hammershot, genial Bueno, el Trojan Horse, voy a tener que aplicarle la La jarra morfica 2 a este güey para que deje de pasarse de listo Corpse of Yatagarasu Para jalar una carta extra Y, terminamos Tengo un Kiyoge ahí ¿Cómo está? Uh, va a activar su efecto Sí, Ancient Gear Golem Se ve y ataca sobre la defensa, ¿no? Yes, he does Nope Heavy Heavy Mech Attack Support Shit, ah, no Vamos a ver Corpse of Yatagarasu Una carta extra Tenemos Exiled Force Algo un poco mejor Jar of Greed Ok, well Pues Simón, ¿verdad? Pone otra carta boca abajo Debe hacer su otro Attack support o cosas así Come on Come on Ok Amas estoy esperando que ponga un monstruo para poder robárselo Perfect Machine King Sí, es tipo tierra Digo, elemento tierra Es tipo máquina Entonces, al siguiente turno Yes, please Voy a traerme otro Mago de Fe Uh, voy a utilizar Snatch Steal Sí me lo destruye con alguna carta boca abajo Hago flip a esta cosa A este sujeto A este Joven Mago de Fe Rare Metal Morph Oh, wait Uh, only once Negate the effect of a spell card That designates the monster When the selected monster is removed from the field Destroy this card Oh, pues Permítame decirle que tengo uno de estos Así que no 500 El otro rey máquina Recibe 100 por cada máquina Pero sí se cuenta el mismo Pero también Tiene 2200 de ataque Entonces Aunque sea más chido Me recuerda a un Una caricatura de hace un buen rato Se llamaba Megas Cyber Dragon Nope Counter one Counter spell cards Spell card Counter spell That targets one monster Ah, ah, ah Genial Oh, por fin Algo Chidorio Vamos a enfocar a Breaker Magical Warrior En modo de ataque Voy a atacar con Breaker primero Obviamente Destruir Su Yes Cyber Dragon Oh, no tiene Ok Voy a utilizarla Chico de su madre Voy a destruir esta carta Que creo que fue la Que acabo de poner Otro Rare Metal Morph Está bien Probablemente Esto ya es el duelo Ahí es donde lo ven Si Yes it is Bueno pues Vamos por el juego Breaker A menos que esa carta boca abajo Sea un Sakuretsu Y destruya su propio Perfect Machine King El cual no es Ganamos el duelo 582 Meh No es la gran cosa Pero No iba a tener otro duelo De 15 minutos Esperando a que se le acabara El deck Como ¿Quién fue? No recuerdo si fue Creo que es Skull Servant ¿No? Como sea Voy yo primero Así que vamos a poner Skull Angel Y ese no es necesario Ponerlo ahí boca abajo Porque nada más Tengo un monstruo de luz En el Deck Pero me serviría Para Skull Angel Como sea Espero que Ponga un monstruo aquí Y otro más adelante Yay Trojan Horse Uy Uh Heavy Storm I like it Me likey Tenemos Raigeki Break Hmm Son 200 Serían 1900 Vamos a ver Cómo se da el duelo Primero Porque puedo utilizar Uy Gyroid Genial Quiero utilizar Heavy Storm Primero 0 y 0 Rare Metal Morph Nope Infernal Rackle Semon Nope Uh Uh Nada más me falta Renace el monstruo Y ya las diste Carnet Hmm Ok no estoy seguro Que de que vaya A ver ahí Pero bueno Vamos a invocar A Mudora 1700 Quien sabe que carta Se hace a boca abajo Pero este deck No me da muchas sorpresas Que digamos No da muchas sorpresas Que digamos En general Ni siquiera recuerdo Si tiene Oh Hammer Shot Ah You bastard Ah Fuck you Ah Ni siquiera recuerdo Si tiene Huh For real Ok Vamos a descartar Asura Priest Adiós a este Grey Y Ray of Hope Para que Es que el Angel Y Asura Pues regresen Todas me das Pinche Mudora Ya está muerto Dream Sprite Ah No Bueno Si quiero me convierte A equiparle La El hacha The 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 Spare Ok Reload Ok That's That's cool Voy a dejar ir Heavy Storm Nada más porque Este Grey No tiene nada Boca abajo Uh Tenemos Hysteric Fairy Machine King Prototype Me dan ganas Honestamente De hacer Un deck Máquinas También Pero creo Que ni siquiera Tengo siete Completados Ah You fucking Kidding me Grandísimo Hijo de puta Con suerte Pues gracias Ve Sigo sin tener Suficientes monstruos De luz Creo que Ese nada más Es uno No Ni siquiera El reload Me salvó ¿Serio güey? ¿Serio nada más Tiene un monstruo Con quinientos? No puedo hacer Nada al respecto Training Shield No me lo voy a gastar No me lo voy a gastar En ese estúpido Con quinientos De quinientos Pero I need something Jeje Ok Es lo mismo Que si me atacara Con Los dos Pero pues bueno Ok Well Thank you B-b-b-b-b-breaker Eh pues si Vamos a atacar A ese güey Sin el Limit Removal El removedor De límites O el deslimitador No Así no se llama Pero así lo voy a decir Um Bueno Gracias Breaker Me salvaste De morir Estúpidamente lento A base de Ataques de mil Vamos a matar A este güey Oh why the fuck not No creo que tenga Ni siquiera El Mechanical Chaser A ese güey De 1850 Indeed Uh Guardian Angel Joanne Si tan solo tuviera Nope Aguido Aguido Nah vamos a A guardar a Aguido Para mor Después Como ahora Por ejemplo Ah si tiene Sakura Según yo no Pero pues bueno Ay güey The Trojan Horse Esto es libre En caso de que me salga Parsha O algo así Tener mucha suerte Lo cual es poco probable Hmm Ok Por favor dime Que no tiene un tifón Gracias Muy agradecido Ok Econ Econ Ah si no tengo Tengo más monstruos Tierra en este deck Que monstruos de luz Que pedo Jeje Que casi Es más bien Un deck de Fabies Porque tengo mudora Pero Pues ni tanto Es como un Una mezcla Güey Vamos Ok bueno Sakura Pero esto me puede salvar De él Depende GTS Otro Batteryman C Bastante inútiles A decir Verdad El tifón Y ese Ok Ok Si sale Si puedo Traer a mudora De vuelta Ah si puedo Yes Oh También Puedo traer Al A historic fairy Pero este güey Tendría 1900 Así que vamos a traernos A este güey El güey Tenía Collapse Ok Todos son máquinas Güey Que bonito El güey Tenía Collapse ¿Por qué no lo utilizó? ¿Por qué no utilizó el tifón? Tengo tantas preguntas Pero estoy agradecido Porque no lo haya hecho Entonces DNA Surgery No me acuerdo güey Cuando En aquellos tiempos Donde tener un tifón Era básicamente Nada más De paquete Y estaba cabrón Y no mames Y ¿Y qué? Y estaba prohibido Llegó a estar prohibido En torneos No creo que a nivel General Güey Pero A menos aquí en local Estuvo prohibido La combinación DNA Surgery Con Insect Barrier Porque había tan pocos tifones Güey Tan pocos Dust Tornado No Se me hace que ni siquiera Güey Ni siquiera Existía el El paquetito aquí en México De Legacy of Darkness Por eso creo que los tifones Nada más eran de De paquete También Porque creo que no había salido El deck De Pegasus Creo Que era donde Estaban esos güeyes De Magic Ruler O Spell Ruler Salían Ya llovió Pero el punto Es Air Knight Parshad Vamos a traer a Shining Angel El punto Güey ¿Cuál era el punto? Cyber Dragon Trojan Horse Has declared ¿Qué tengo aquí? Corpse of Yatagarasu Bueno, eso sí Draw one card Uh, Snatchus Tulu Snatchus Tulu Activo el efecto Yes, please Vamos a traer ¿Sabes qué? Voy a ver Voy a ver si funciona El pinche Dream Sprite Si no, para sacarlo A la chingada Y poner otra cosa Yes Training Shield Ok So Mientras esa cosa No sea un tifón Voy a estar bien Eliminus Spark Eliminus Spark ¿Qué pasa? Eh, Snatchus Tulu Ah, Rare Metal Morph Uuuuh Hijole puta Ah, me lleva la berga Hmm Tuitos pendejadas A ver, pues Destruye ese Estúpido Ah, me voy a traerme A su pinche zorra Esta Y utilizarla Como sacrificio Para Parshat Ok Ok Ah Alright Solo una vez Puede negar La magia Que va dirigida A un A una máquina ¿No? Si, a una máquina Entonces aquí Magician of Faith Todavía puede Hacer su trabajo Tuve suerte Que el estúpido Destruyera Snatchus Tugel Por alguna razón Holy fucking head We got them Fucking shit Y la verdad Creo que no me conviene Ni siquiera Sacrificar a su A su A ese pendejo No todavía Ok No pone nada Boca abajo Eso es bueno Ajá Pues vamos a traernos A este güey Luego Que el back Destruyo Uno de esos Estúpidos Estos Este güey Se va a caer Con 1500 Y luego Ya sacrifico Su Cyber Dragon Hmm Mejor para mi No 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 Mejor para mi Pero No está mal Para mi Ok El back Es atributo Tierra Así que Vamos a tratar A ver A Shining Angel Y Chingar a su Madre Nada más Estaba asegurándome Que no fuera Ni Traphole Ni Sakure Su arma Lo que tiene Boca Agua Are you God damn Fucking Kitting Me Ah Grandísimo Hijo de puta Sí We did it Warrior Lady Stardfairy Déjate venir, puta Do it Do it now Siento Simón La chingada aquí Ok, nada más le he hecho 700 potos puntos de daño Y para cuando están las cosas No puedo Dejarme ir hacia el chingazo Entonces Vamos a traer a Sterk Fenry Nope Y ataco A lo seguro siempre Estoy seguro que va a tener Algún Rare Metal Morph Un poco abajo Así que pues ¿Qué es ese? Drill Void Ah, lo destruí con su efecto No es como Sasuke Samurai Pero mejor Jeje Ah So Nope 2300 Incluso si tiene Rare Metal Morph No, tiene Collapse Nada más me voy a bajar dos hitos Y todavía tengo este güey Ahora sí, puto Por eso me la estoy jugando Seguro Hmm Next to be lost Ah Simón Quiero matarlo con Parshad Pinche Parshad Tiene todo el duelo en mi mano Ya se le queman las carnes Voy por salir Verdad Uy Yes Ah Ya era pinche hora 905 Pinche Bad Ray Ban Como le hizo de pedo Estos últimos duelos Como sea en el próximo video Le vamos a jugar Yu-Gi-Oh! Midmaster 2006 Nos toca control John Magello Por lo pronto Yo soy Rondo Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo video